Hola chicos y bienvenidos al canal el día de hoy. Mi nombre es Duamel Bentley y Felipe Bentley. Felipe Bentley en la parte de atrás, basado en el último video que hicimos expresando nuestras opiniones. Acerca de todos los productos que van a estar saliendo nuevos del mes de agosto, estamos haciendo la versión de septiembre un poco adelantada por el simple y sencillo hecho de que son muchísimas las cosas que han sacado. Sí, salen constantemente cosas y entrando directamente a lo que viene, el primer post o el más reciente es una nueva línea que se va a revelar ante el mundo prontamente. De Ariana Grande. Ajá, se llama la Rem Beauty y dicen que van a tener alineadores, labiales, cosas esenciales y básicas para tu rostro y tu rutina de maquillaje. ¿Estás excited? ¿Lo compras ya? Gracias. Siento que de cierta manera va a parecerse mucho la línea de Florence de la chica de Stranger Things, que lamentablemente aunque tenía mucho éxito, no va a ser mega guau. No sé por qué me da un vibe de este. Yo estoy de acuerdo, yo sí siento que el delineador va a estar muy bueno porque realmente es que ella es muy conocida por su delineado y pienso que tal vez los labiales también vayan a estar muy bonitos. Pero estoy curioso en saber si la línea de cosméticos va a ser una línea de cosméticos inspirada en Ariana Grande y su personalidad como artista o si va a ser algo como la Ariana con Fenty Beauty. Creo que va a ser más así. Ojalá, ojalá que sí. El siguiente producto es esta colección de la chica de Hacienda. ¿Cómo te sientes? Oh my gosh. Mira, realmente están bellos. No se les puede negar. Sin embargo, a mí no me interesan. Ella es una de mis princesas favoritas. Yo no la compraría. El siguiente que tenemos por acá es Selena con su línea de Rare Beauty. Va a sacar una máscara de dar volumen. Siempre que sacan algo nuevo en cuanto a máscara siempre me pongo a pensar ¿por qué no sacan una máscara también contra el agua waterproof? Porque mucha gente que tiene obviamente la pestañita un poquito caída le beneficia mucho. ¿Tú la comprarías? Mira, si te soy honesto hasta el momento he probado varias cosas. Hemos hecho bastantes reseñas de la línea de Rare Beauty y no me han decepcionado hasta el momento. Sin embargo, no considero que vaya a ser una reseña de esto. Coméntenme en el video abajo si quisieran ver una reseña de esto. ¿En español? En español, inglés, francés, italiano. Portugués. Díganlo y nosotros lo hacemos. Pero, de primer instante, como que no muero. No muero de ganas por saber. Y fíjate que abajo, dándole un poquito más abajo, estamos viendo que la línea de Kajah Beauty va a estar sacando un trío que es un primer, tiene una máscara que te da volumen, tiene otra que te da length, que viene siendo... ¿Cómo se llama esto de length? Sí, te da larga. Esa sí me llama la intención y la atención. 28 dólares. Porque realmente todo lo que necesitas está ahí para tener un super mega pestañón. Soy más particular en cómo me deja la pestaña, pero no soy tan particular en la fórmula, si tiene que ser caro, tiene que ser barata. Lo único que pido es que, por favor, no se me ande escurriendo, porque eso sí que está criminal. Siguiente, vamos a estar obteniendo una colaboración de BH Cosmetics con Iggy Azalea. Y tiene varias cositas. ¿Cómo las ves? ¿Se ven bonitas o qué tal? ¿Qué te parece? Mira, realmente sí están bastante llamativas. Tienen esponjitas, tienen brochas, tienen paletitas. Se ven hace muy Colourpop. Sí, sí, realmente elevaron el sistema. Y yo pienso que la fórmula de BH Cosmetics realmente no deja nada que desear. El siguiente producto es de Make Up by Mario y es lo que viene siendo este producto de... Es un canso de cejas. ¿Qué tal te parece eso? Me gusta la idea porque realmente lo poco que he probado de Make Up by Mario, la calidad ha sido muy buena. Eso me gusta la idea, sin embargo, no es algo que tú digas, ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Ahora, si tienen como esta cremita fijadora o este gelcito, me interesaría saber si solamente es un gel para mantener el vello en su lugar o si estamos hablando de un gel que va a ser más como una cera. Eso sí me interesaría buscar información de él, pero así como que sea algo... ¡Aaah! No, no lo es. Lo siguiente tenemos... No sé por qué siguen teniendo KKW cuando ella simplemente se está divorciando, pero la nueva línea de fragancias de Kim Kardashian que cuesta $40 dólares cada una. Si compras el bondo, te ahorras $20 dólares el paquetito. Yo no lo compraría. Mira, están bellas las botellas y las fragancias de la KKW hasta el momento, lo que he logrado oler en Ulta, son bastante agradables. Yo personalmente no tengo nada de KKW, pero sí están bonitas. Me gustaría olerlas. No sé si tal vez las compremos, sí. Lo siguiente tenemos esta línea de cabello, que es mi línea favorita de gel para cabello, Got to Be, de la marca Schwarzkopf, si no estoy incorrecto. Esta línea va a estar sacando lo que viene a ser un gel transparente para cabello, lo que viene a ser todas estas comisuras del cabello, y también para lo que viene a ser las cejas. Me parece muy interesante lo comprarías. Sí, y te voy a decir por qué. La realidad del caso es que yo siento que este producto que tenemos enfrente de nosotros es un producto legendario. O sea, esto es un sí o sí para muchos de los artistas que se ponen pelucas, muchas chicas y chicos en general que se aplican lo que viene siendo una peluquita o se van a poner algo en la cabeza para sellar. O sea, este producto es icónico en la industria del cabello, tanto para el cabello de casa, cocina, y el cabello profesional. Yo sí estoy súper emocionado de saber que este producto, o sea... Y hablando de cocina, vamos a entrar a las líneas de productos de Milk. Milk va a estar sacando esos correctores, o sí, correctores básicamente, para ayudar a brillantar la cobertura del producto. ¿Qué tal te parece? ¿Qué tal te parece todo? Están bellos. El empaque está hermoso. Me gusta, me llama la atención. Sin embargo, mirando la fotografía del antes y el después, me gustaría investigar un poco más, porque siento que va a ser algo como un CC cream, pero para debajo de tu ojo. O sea, una cobertura súper, súper mínima. Siento que me da un buy in the clinic. Ajá. Es algo como que súper, súper natural. No porque sea natural significa que no puede ser de alta cobertura. Sin embargo, no se ve de alta cobertura. Se ve como si no tuvieses nada. So, me interesaría saber. De eso a nada, no. A mí, yo personal, no. Ahora vamos a estar teniendo esta colaboración de Trendmode, la chica de Trendmode, con Murphy. ¿Cómo te sientes con esta colaboración? ¿Te gustaría comprarla? Dice aquí que cuesta alrededor de 49 dólares y tiene 97 dólares en costo total de productos. Mira, muchísimas felicidades a la chica de Trendmode. Sophie. Yo te puedo decir que a veces nosotros nos sentamos a visualizar la carrera que tenemos acá en el canal y te invitamos a que te suscribas si no te has suscrito porque no sabes de lo que te estás perdiendo. Y aparte de que te voy a, voy a correr detrás de ti con una chancla si no te suscribes. Y créeme que te voy a alcanzar. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, aparte del orgullo y la contentura, o sea, el producto de Murphy, en mi opinión, es un excelente producto. Es algo económico que permite tener resultados hermosos y siento que ese punto de hacer una colaboración, por ejemplo, con una marca como Murphy, es un punto inmenso en la carrera de esta persona. Así que estoy muy orgulloso. Ahora, la paleta es una paleta hermosa, neutra, para poder utilizarla todos los días. Siento que... Trae una base de P. Louis, una de las cosas muy interesantes que una persona regular te prepara y te ayuda para obtener una imagen del maquillaje un poquito más profesional. Ahora vamos a estar hablando de esto de Beauty Bakery. Oh, my God. Dime cómo te sientes al respecto de esto. Mira, las brochitas están bellas. Están hermosas. O sea, realmente un cuchillito, una batidurita. Una espátula. O sea, es tan hermosa. Y ella definitivamente se categoriza por ese tipo de imagen con su línea de cosméticos. Me siento contento y me siento emocionado. Me interesaría mucho poder observar más de lleno los swatches del brillito. Pero sí me emociona. Sí me gustaría. No creo que hemos hecho una reseña similar en el canal. Así que tal vez eso sea una excelente oportunidad. Ahora vamos a estar hablando de Makeup Revolution, esta línea del Reino Unido, que solamente actualmente está disponible ya. Todavía no está en los Estados Unidos. No sabemos qué tal está en otros países. Pero me parece interesante. ¿Qué tal te parece esta línea de Creator Revolution? Mira, se me hace un poquito aburrida. Honestamente, siento que están bonitas las paletas. Tienen sus pestañas. No sé si estas paletas que son un poco más coloridas son delineadores como líquido o en crema que puedes hacer líquidos. Eso sí me da manera de deducir. Pero las paletas de maquillaje como que se me hacen un poco aburridas. Ahora vamos a estar brincando a Colourpop, esta línea de la campanita. A mí en lo personal, no me gustan los colores. Como que estoy sintiéndome aburrido con sus nuevos launches. Yo paso eso. Mira, está muy bonito el color que eligieron para la Tinkerbell o la campanita. Siento que tienen bastantes productos para ofrecerte. Siento que la fórmula de ellos de por sí es algo que la gente disfruta muchísimo. Pero mirando la paleta de cerca, se me acerca y se me asimila muchísimo a la del Baby Yoda que sacaron. Siento que el Baby Yoda, si acaso, podría utilizarlo un poco más porque tiene más mates. Y está bonita. Ahora está grandiosa, espectacular. No, pero si yo fuese un fan de la Tinkerbell, yo sí la agarraría. Están trayendo este nuevo alta gama y me encanta, me fascina. Amo en para esto. Me gustaría comprarla. ¿Qué tú crees? Estoy de acuerdo. Realmente algo que sabemos muy bien de la Jura Beauty es que es cara, pero definitivamente también tiene un excelente producto. Y pues ahora vamos a continuar con la línea de roles de canela de la línea de Too Faced. ¿Qué tú crees? Mira, ellos tienen esta obsesión con... ¿Cada otoño? Sí, cada otoño sacaron una paleta. La última paleta que sacaron, si no me equivoco, fue la de Pumpkin Pie. Hicimos una reseña, así que por favor suscríbanse y chequen el canal. Tenemos de todo un poco. Ese es el momento para que se suscriban. Les damos un segundo para que se vayan y se suscriban. Por favor, no se pierdan todos nuestros videos. Nos la pasamos muy bien. Agradecemos todo su apoyo. Y efectivamente, sin alguna duda, pregunta o sugerencia, ese es el momento. Regresando a la línea de estos roles de canela, ¿la comprarías? Siento que está muy bonita. Y definitivamente la calidad de Too Faced es una calidad que yo siento que tú puedes depender de. Sin embargo, no me está llamando la atención en la fotografía. Tal vez si la veo en persona, me guste verla, comprarla. Pero en persona siento que el año pasado estuvo más llamativo que este. Sí. Ahora vamos a estar bajando un poquito más allá abajo de donde los posts están. Y está la línea de Colourpop. Esta línea de Sonic Bloom. Es una paleta bastante colorida. A mí en la personal me encantó la portada, la cobertura de este. Por eso yo lo compraría. Sin embargo, los colores a mí en la personal no me llaman la atención. Siento que son muy genéricos. ¿Qué te piensas? Mira, estoy de acuerdo contigo. Siento que muchas veces ellos lo que quieren hacer es darte algo neutral. Pero con pops aquí, pops allá. Porque saben realmente de que todo el mundo está dispuesto a comprar esta mercancía. A mí sí me gusta por una sola razón. Tienen variedad. Si miras la paleta, o sea, arriba está fría. En el centro están los glitters de varias opciones. Y abajo están más cálidas, más llenas de pigmentación. Entonces sí considero que vas a poder utilizar esta paleta todos los días. Creando una diversidad de imagen de maquillaje en tus ojos. A mí sí me gustó. Kiko Milano. Esta es una nueva colección. Yo nunca había escuchado de esta línea. Puedo darme mi punto de vista ahora mismo. Entre los comentarios logré leer que la foundation, el corrector o el maquillaje como tal. Solamente tienen 10 shades. Me es un poco disappointing que en este momento no estén siendo tan inclusivos. Pero si es una marca nueva, entiendo de dónde vienen y a dónde van. Los blushes cuando los vi me parecieron muy idénticos a los de Nars. Cuando tú los ves, dices, wow, esto parece de Nars. A mí en lo personal siento que el packaging de los glitters es tan hermoso. Rosas como orientales. Pero no me llama la atención. ¿No? Mira, se ve como una línea tal vez que haga competencia con Stay Lauder o tal vez Shiseido. Sí. Los colores de los labiales están hermosos. Hermosísimos. Están muy, muy bonitos. Bellísimos. Está bonito. Está bonita. A mí sí me gustaría probarla. Se me hace muy bonita. Perfecto. Hasta el momento todo lo que estoy mirando está super cute. Y ahora vamos a entrar a la línea de Yves Saint Laurent o YSL. Están trayendo sus tonalidades, ¿cómo se llaman? Más naranjitas, más pichis, más terracotas. No, ¿verdad? Tiene un poquito una inspiración de... Yo diría que es una paletilla como media frescura. El empaque de los labiales no me gusta. Debo declararlo. Me hace un poquito incómodo, sí, de verlo. Pero en general los colores están bonitos. La paleta como tal no se me hace llamativa. No la compararíamos, ¿verdad? Mira, me gustaría probarlo. Definitivamente no conocemos suficiente de YSL o de YSL en nuestro canal. Sin embargo, lo que he intentado probar de ellos, pues no me ha encantado. Hay que ver si realmente funciona. Ahora vamos a estar brincando con la línea de Trixie Mattel. Trixie Mattel es una drag queen. Efectivamente esta línea se me hace muy bonita. Nunca había antes visto este tipo de color. Entre el empaque de la sombra, las cosas que traen. Tiene hasta un vibe desde cierto punto de las colecciones. De los 70's. Y también a mí en lo personal me parece mucho este lanzamiento de Jeffree Star. Sacó hasta su corazoncito muy bonito. Sacó varias cositas como que su cachuchita. Sí, definitivamente. O sea, sí o sí está inspirándose casi al punto de copiarse de la Jeffrona o Jeffree Star. Se me hacen bonito. Ella se me hace una personalidad. Ella se me hace una personalidad muy divertida. Y es muy inteligente que realmente hay que aplaudir eso. Y aparte de que confío en que una drag queen literalmente no nos va a fallar con lo que viene siendo un maquillaje bomba. Así que yo sí pienso que también lo probaría. El espejo está hermoso, pero realmente yo no uso espejo así. So, te diría que no. Ahora vamos a estar brincando a la línea de MAC. Esta línea nueva que se llama Tempting Fate. O, ¿cómo se dice esto? Fate Temptosa. Y me parece muy interesante el empaque. Se me hace muy hermoso. Está bello. Me recuerda mucho a la línea esta que tú hiciste, una reseña de esta marca tan cara que compramos en Sephora. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero por si lo entienden en cada mente. Esas paletas largas que tiene ella. Es una chica, es una make-up artist que costó 150 dólares o algo así. Oh, sí, 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 sí. Y definitivamente. Sí, ¿cómo se llama ella? Dios mío. Palma Grath. Palma Grath, y se me hace muy copiado en Palma Grath. Muchas gracias por traérmelo. Los colores se me hacen muy hermosos. Sin embargo, siento que yo pudiera haber traído cosas más innovadoras. Siento que MAC es un producto de calidad porque, como tú has visto, el Paint Pot es un producto esencial. Ni qué hablar del Fix Plus. Sin embargo, siento que podría haber sacado algo más. Así como que bomba. Sí, de acuerdo. Está hermosa también la paleta físicamente. Los colores se me hacen muy marroquenses. Se me hacen realmente muy sexys. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Esto parece más una paleta de iluminadores y rubores que realmente una paleta de ovos. Exacto. Y pues, ahora vamos a estar brincando lo que vienen siendo esmaltes, colores de esmalte. Esta línea como que nueva india hasta cierto punto. Nunca la había escuchado. Se llama Money for Nails o Heather Sanders. Y básicamente es esta nueva línea muy bonita, muy trendy. Se me hace muy cute. ¿Qué te parece a ti? Tú, enseñanos tus sueños de belleza hermosa. Ay, no. Están destruidas. He estado lavando trastes como toda una cenicienta. Y mira. ¿Lo comprarías? Bueno, necesito eso, sí. Necesito cambiarme esto. Y ahora vamos a hablar de algo espectacular que yo sé que tú le diste like al perfume de Kate Alive. Ahí está el like. De Paula Beauty. ¿La comprarías o no la comprarías? Me gustaría olerla primero, porque sí, están un poco costositas en las Chiqui Babies. Sí, 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 claro que sí. Y no siempre siento que me duran todo el día. Sin embargo, me encantan muchísimas de ellas. Tengo, que sí, el Pink Pepper. Tengo el Vainilla. Tengo el Musk. Me encantan literalmente los tres. Y cada vez que literalmente me abraza, por ejemplo, mi mamá cuando vino de vacaciones para acá, me abrazaba y decía, uh, qué bueno huele, y yo, ja, ja, mis secretos. Aunque ya están revelados mis secretos. Sin embargo, estoy interesado en probar la línea y estoy sumamente, mira, Felipe aquí me trajo la botellita que todavía nos tocó. Pero después de esta ya subió otras dos más, ¿verdad? Sí, tiene una de coco que también quiero olerla. Y tiene la de, pues esta que va a salir ahora, que se llama, ¿qué? Amber, ¿no? Sí me gustaría, a ti te gustaría olerla, básicamente. Sí, a mí me encantan. Hasta el momento todas las que he tenido la oportunidad de probar. Ahora vamos a hablar de esta marca mexicana, Beauty Creations, que es una colaboración con este maquillista profesional de México, que de hecho, en el último lanzamiento de Jeffree Star, fue el que lo maquilló. Cuéntanos más de él. Mira, yo no lo conozco, no conozco mucho de él. Sí sé que en la red latina es muy, muy conocido. Yo realmente no estoy muy conectado. Ahora, you know, estoy inmergiéndome en el mundo de YouTube latino. Pero está hermosa la paleta. Realmente las fotografías que vimos de la promoción estaban geniales. Y, pues, sí se me hace muy llamativa. Todo lo que he visto ha sido muy bonito. Claro, estoy muy contento, muy feliz de que un hombre del ambiente de la comunidad gay está sobresaliendo en un ambiente tan difícil como lo es hoy en día, lleno de muchas cosas muy difíciles, como tú y yo lo sabemos. Estoy muy contento de que la misa, su misma marca del mismo México, esté apoyándolo, está empezando a hacer unas colaboraciones. Sí. Me parece muy bonito el empaque de los labiales. Sin embargo, creo que el empaque de la cara, el rubor, el iluminador y el contorno, no me gustó. Bueno, los tonos, siento que pudieron haber sido más inclusivos o quizás sacar otra paleta para aquellas tonalidades más profundas. No todos, y es muy importante hablar de esto, porque no todos tenemos una tonalidad tan ligera o tan blanca o tan clara. Y en lo personal pienso que sería... Este contorno realmente no es... No. Y los tonos también de los labiales, aunque los labiales y los glosses, quiero ser muy breve con esto, está muy hermoso el empaque. Siento que los colores no son colores que van a ayudar a resaltar. Esto va para más para, siento yo, que para la cultura latina. La comunidad. Y definitivamente la paleta de ojos, tú puedes ver que está diseñada para la tonalidad y la ricura de melanina que tiene la comunidad latina. So, no sé, me siento un poco sí y no. Estoy muy... Fuera de eso, estoy muy contento por él y por todas esas personas que están creciendo, que como nosotros estamos creciendo, que nos gustan, que nos apoyen, pero es una crítica constructiva. Y yo pienso que pudieran haber brindado como Beauty Creations, pudieran haber hecho más tonalidad. Dos opciones, tres opciones, tal vez. El empaque es hermoso, por cierto. Sin embargo, vamos a estar brincando ahora lo que viene siendo Colourpop. Y pues vamos a hablar de Colourpop. Estas sombras, ¿qué les puedo decir? Colourpop saca productos excelentes, hay productos muy buenos, hay productos que no son tan buenos. Sin embargo, vuelvo con lo mismo. Siento que todo el tiempo son muy originarios. Sí, a mí sí me gusta el concepto del signo zodíaco. Me llama muchísimo la atención ese tipo de temas. Siento que es un perfecto, como le llaman el rompehielo para una conversación. Sin embargo, siento que esto es como que una manera descarada de querer quitarnos dinero. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora vamos a estar brincando a la nueva colección de Morphe con Coca-Cola. Me parece hermosa y no fue hasta que tú me lo trajiste. ¿La comprarías o no la comprarías? Siento que definitivamente que sí, y más que por los colores. Número uno, mirando la paleta, pienso en Chetty Coke. O sea, la miro y digo, definitivamente esto es de Coca-Cola, esto es de Chetty. Yo sé que te encantaba esa. Y me acuerdo mucho de la canción de Lana del Rey que me introduciste. Eso, ya. Y... La comprarías al 100%, básicamente. Sí, tengo muchos buenos recuerdos, nada más. Amigos y amigos, déjanos saber aquí en los comentarios si la comprarían y vamos a estar brincando ahora la paleta de Naked, de Urban Decay. Tienen unos swatches en la mano y la calidad de los iluminadores que tienen en la mano realmente se ven muy hermosos. Para nada a lo que se ve la fotografía de la paleta como tal. Eso sí me llamaría la atención realmente observarla en persona y tal vez adquirirla porque siento que va a ser como muy parecida a Mercury Retrograde de la Huda Beauty, pero hecho en martes. Ahora vamos a estar brincando en lo que vienen siendo los lápices para las cejas de la marca Colourpop. ¿Lo comprarías? Yo pienso que en lo personal no lo compraría. A mí en lo personal se me hace muy difícil hacerlo con el lápiz así. Sin embargo, es un buen producto, se me hace interesante. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Tú qué piensas? A mí sí me gustaría probarlo y la razón por la cual es que hemos probado varias cosas de Colourpop para las cejas y han sido geniales. Y realmente este movimiento de las cejas pegadas para arriba me encanta. Una vez que inmersí en ella me encantó. Y siento que estos lápices ayudan muchísimo con ese tipo de ceja. So, yo sí pienso que tal vez me gustaría probarlo. No sé cuánto cuesten. No sé cuántas opciones tengan. Pero realmente sí me llama la atención. ¿Qué tenemos ahora, Domène? Estamos teniendo acá un nuevo concealer de Anastasia Beverly Hills. O sea, un corrector. Sí, definitivamente me interesa probarlo porque realmente ellos... Su producto es magnífico. Tienen un muy buen producto. Y estoy emocionado de saber su nueva fórmula. Quiero hacer una breve pausa rápidamente nada más para decirte que por alguna razón, Zumpa, que me recuerda mucho a Le Makeup Revolution. Está muy parecido. Makeup Revolution. Para mí no pueden, o sea, no lo sé, no lo sé. Este es el de Makeup Revolution. Y ya está en pantalla también aquí el de Anastasia Beverly Hills. Marca. Ahora vamos a estar hablando de las velas de UA. Ah, no sé. Me encantan las velas. Nunca he probado o olido los productos de cabello de UA. O sea, no sé qué esperarme y pues ahí la dejo. Están bonitas y siento que van a estar carísimas. Pero yo tampoco me aguanto. Yo amo las velas. Ahora vamos a estar hablando de I Heart Revolution. Y esta nueva línea que viene siendo de los Fruity Pebbles, que viene siendo los pica piedras, se me hace muy tierna, muy cutie, se me hace muy colorida, pero no sé si la compraría. No sé si lo compraría. O sea, si lo veo en la tienda y me encanta, lo voy a comprar. Pero no voy a ir al website a comprarlo, pero yo sí desde pequeño conozco lo que es el Coco Puffs y lo que viene siendo, el Cocoa Pebbles, no el Coco Puffs. Y el Fruity Pebbles, espectacular. So, está muy divertida esta colaboración, sí. Ahora vamos a estar hablando de esta línea de maquillaje de Lawless. Está muy hermoso y la campaña está hecha genial. So, quiero pensar que va a ser un buen producto. So, sí, me gustaría. Esta próxima que viene acá es de Wild de la Jura Beauty. Si no han alcanzado a ver el video que creamos... Tienen que alcanzarle porque definitivamente Don Mel hizo una estrella bomba. Le pusimos muchísima impetus y de verdad que te digo que me costó un trabajo porque empecé y me quedó mal, tuve que volver a quitarmelo. Quería definitivamente que ustedes tuvieran un contenido de calidad y creo que realmente sí hicimos algo que nos divertimos muchísimo. Sí, 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 sí. Déjenme saber si quieren que Don Mel haga una reseña individual en español y con mucho gusto lo estaremos haciendo. Los esperamos solamente hasta el mes de septiembre. Si ya nos dicen después de septiembre, no nos cuenta. Pero sin embargo, vamos a seguir hablando de cosas que nos gustan mucho. Ahora vamos a estar hablando de Charlotte Tilbury. Felipe, ¿te encanta Charlotte Tilbury? Mira, me encanta Charlotte Tilbury a mí también. Estoy emocionado de ver porque se ve muy bonito y me encanta. Ahora vamos a estar brincando a lo que viene siendo la nueva colección de Clay DuPont. Esta línea se ve bastante colorida. Yo nunca la he visto en el país tan bonito. Sin embargo, los colores de dentro sí me dan mucho esperar. No son colores que me llaman la atención. Yo personalmente no lo compré ni como maquillista, ni como colector. No, siento que sus productos son demasiado caros para, en general, dos sombritas. No me da, o el iluminador está hermosísimo, pero... Sí, eso es lo más que me gustó a mí. El iluminador y el empaque de las otras sombras que son como, parece ser como rubor. Sí. Y tal vez una sombrita, bello. Pero es cierto lo que tú dices. Esperemos que les haya encantado el video y que haya hecho sentido, ¿verdad? Porque no me siento como muy en onda, como le llaman. En el sentido de que estoy tan acostumbrado a decir los videos en inglés. Así que, con esto dicho, suscríbete al canal. Para que no te veas ninguno de los videos. Acuérdate que voy con una chancla detrás de ti. Y con esto dicho, creo que esto es todo, ¿verdad? Nos cachamos en el próximo. ¡Chao!